La doctora Yohaira Marroquín nos dará las dos charlas del día de hoy, ya culminando casi nuestro diplomado. Recordando un poco de su currículum, la licenciada Yohaira es médico y cirujano en general, egresada de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala, tiene una maestría en ginecología y obstetricia en la Universidad de San Carlos de Guatemala y actualmente pues es parte del staff de médicos. Sí, a veces están los perritos. Sí, les encargo que cierren sus micrófonos, gracias. Y como les decía, es parte del staff del equipo médico de la Unidad de Atención Integral de Infecciones Crónicas y VIH del Hospital Roosevelt, ella está a cargo pues en el área de ginecología en la clínica y le damos la más cordial bienvenida, doctora. Le dejamos la pantalla y el micrófono para que pueda compartirnos su primera presentación. Muchas gracias. Hola, buenas noches. Gracias, doctora Nalu. Gracias, doctora Nalu. ¿Me puedes confirmar si se ve? Sí, ya logramos ver la primera charla que creo que será mujer y VIH General de Aves, ¿verdad? Así es, gracias. Bueno, entonces vamos a hablar un poquito acerca de este tema, que hay varios aspectos a considerar. Y pues hablando un poco acerca de la travesía vital de ser mujer con el virus, ¿verdad? De inmunodeficiencia. Vamos a hablar un poco acerca de cada una de las etapas y algunas situaciones a las que las mujeres, pues, son vulnerables debido a, pues, y que podamos entender, ¿verdad? Prácticamente por qué ellas han llegado a ser infectadas por el virus, no importando la edad, no importando otros factores. Entonces, eso a lo que nos vamos a dedicar en los siguientes minutos. Una mujer vulnerable es la que carece de poder o control sobre su propio riesgo de infectarse por el VIH, y se dice que la solución realmente está en el poder que ella pueda ejercer en cuanto a la decisión. Y ahora, pues, vamos a ver a qué me estoy refiriendo. Se dice que, según Monocida, cada minuto una mujer joven se infecta por el virus de VIH. Y esto está dado por 11 factores o 11 situaciones que ellos están proponiendo, cada uno, pues, enfocado a ciertas áreas, como lo es el inicio de la vida sexual, la violación acerca de sus derechos sexuales y reproductivos, el hecho de que no hayan tenido una oportunidad de poder ir a estudiar y se encuentren en una situación de analfabetismo. También en muchos países, las prácticas tradicionales sobre los derechos de propiedad y herencia van a aumentar más la vulnerabilidad de las mujeres frente al SIDA y reducen su capacidad de enfrentarse a la enfermedad y también a su impacto. También otra situación es que las mujeres que viven con el VIH no suelen estar implicadas en procesos formales de planificación y revisión de respuesta nacional al VIH, esto dado en 32 países de 94. Y en general, pues, menos del 30% de las jóvenes tienen un conocimiento correcto y exhaustivo sobre el VIH. El 40%, aproximadamente, de los embarazos de todo el mundo son no deseados, entonces esto va a aumentar el riesgo de otras enfermedades y también de la muerte. Más de un tercio de las mujeres de entre 20 y 24 años del mundo en desarrollo se casaron antes de los 18 años. También la disponibilidad o el acceso al preservativo femenino, pues, no es muy factible y en general también las mujeres jóvenes entre 15 y 24 años son más vulnerables al VIH como una tasa de infección que duplican las de los jóvenes y que representan el 22% de todas las nuevas infecciones por el VIH. Y también que el VIH es la principal causa de muerte de las mujeres en edad reproductiva. Bueno, entonces ahora la pregunta es por qué la mujer es tan vulnerable. Se han propuesto ciertas situaciones, ¿verdad?, como lo es la transmisión sexual del virus. Esto es varias veces más frecuente del hombre a la mujer que de la mujer al hombre. Y también se toma en cuenta que la zona de exposición al virus durante la relación coital es de mayor superficie en la mujer y la mujer por lo general asume la posición pasiva en la relación. Y también está acá incluido la carga viral en el semen, que en los fluidos vaginales, ¿verdad?, va a ser mayor en el semen y entonces esto, pues, está en contacto, ¿verdad?, con la mujer en el momento de tener relaciones sexuales. Entonces, vamos a iniciar con el primer factor, que es la vulnerabilidad biológica. Entonces, se dice que el riesgo de una mujer para infectarse por VIH en una relación sexual vaginal sin protección es nada menos que dos a cuatro veces más alto. Y como les mencioné al principio, ¿verdad?, que acá está asociada la concentración del virus del VIH en el semen y también acá tenemos la superficie de la mucosa que se expone, ¿verdad?, como lo es el canal vaginal. Otra situación a considerar es la edad. Entonces, el hecho de tener un intervalo entre 15 y 19 años, se dice que estas mujeres, ¿verdad?, por ser jóvenes, tienen unas tasas más altas de contraer algún tipo de enfermedad de transmisión sexual y esto, pues, se debe a que el tracto genital de la mujer a esta edad solo tiene una capa delgada de células. Y en el momento, ¿verdad?, que se desarrolla con el tiempo y se vuelve una barrera más gruesa, se va a dar un poco después hasta aproximadamente a los 20 años. Entonces, esto, pues, las hace vulnerables, ¿verdad?, por toda esta situación en el sistema genital. Además de que las mujeres usualmente, pues, pueden llegar a tener parejas sexuales mayores y entonces estas personas, ¿verdad?, no van a utilizar un preservativo. Aunque aparentemente el hecho de tener una pareja que sea mayor les puede ofrecer algún beneficio, tal vez algún tipo de seguridad económica, emocional, o incluso, pues, salir de su situación de vivienda actual y que ellas, pues, puedan sentirse respetadas por sus compañeras. Entonces, todas estas situaciones, pues, las hacen vulnerables. Otra situación, ¿verdad?, que se da es en la etapa posmenopáusica. En esta etapa, pues, el tejido del canal vaginal va a sufrir adelgazamiento, esto puede darse también lo que es la resequedad vaginal debido a que hay un descenso de los estrógenos. Entonces, esto va a aumentar el riesgo para que ella pueda, ¿verdad?, ser infectada por el virus. Entonces, ¿de qué manera va a suceder esto? Debido a que pueden darse lesiones durante la actividad sexual, entonces, estas microlesiones, pues, van a permitir el paso mucho más fácil del virus. Y otra situación que hemos visto es que también las pacientes en esta edad pueden tener problemas ginecológicos frecuentes. Entonces, estos pueden ser una primera señal de un deterioro inmunológico debido a la infección del virus. Otra situación es el que no se trate una enfermedad de transmisión sexual. ¿Por qué? Porque estas infecciones pueden también producir lesiones internas y esto, pues, va a ser una puerta de entrada, ¿verdad?, además de adquirirse otras infecciones, así también el acceso al virus es mucho más fácil. En cuanto al sexo bajo coerción, pues, esto incluye en todas sus formas, desde las violaciones hasta obligaciones culturales y económicas de mantener relaciones sexuales no deseadas. Esto, pues, va a aumentar también el riesgo de sufrir también lesiones a nivel del canal vaginal y contraer el virus del VIH. Entonces, esta situación, pues, usualmente está asociada al consumo de drogas. Entonces, esto, pues, se ve afectado también a que pueda haber actividad sexual sin protección. También el coito anal no protegido es otro factor de riesgo. Otra situación, pues, es negociar las prácticas de sexo más seguro. Realmente esta situación es un poco complicada de poder, pues, llevar a cabo, ya que las mujeres, ¿verdad?, no están, muchas veces no se sienten en la libertad de hablar del tema en cuanto a las relaciones sexuales con su pareja. Entonces, hay un dominio de parte de la pareja, ¿verdad?, para poder incluso tener relaciones sin protección. En cuanto a las muchas compañeras sexuales, esto, pues, se da por cultura más dada, pues, en el hombre, a que el hombre está dado a tener más compañeras sexuales. Entonces, esto, pues, le da un riesgo a la mujer, ¿verdad?, de que pueda ser infectada también por el virus. Y que también se vea a la mujer como un agente transmisor. Usualmente, pues, se le puede culpar a la mujer de que ella sea la que propague la enfermedad y se le puede considerar como un vector de transmisión. Cuando posiblemente ella haya tenido una sola pareja, ¿verdad?, o puede estar casada incluso y el marido, pues, ser un riesgo para poder adquirir una infección como lo es el VIH. Y además, ella, pues, se vuelve en algún momento mamá y puede exponer a su bebé a una transmisión vertical o incluso, pues, reciba acusaciones, ¿verdad?, como ser una prostituta y que ella sea la causante de que contagie a otros hombres y, eventualmente, pues, estos también contagien a otras personas. Otra situación es el uso del preservativo. Pues, en esta situación, pues, el hombre, ¿verdad?, es el que usualmente podría decidir el momento en el que va a tener relaciones o elegir la persona con la que va a tener relaciones. Y la mujer, pues, está privada ante esta elección. Entonces, esto, pues, la hace a ella vulnerable en no poder elegir la protección e incluso, pues, recibir algún tipo de acusación en cuanto a ser una mala mujer o ella, pues, representar una sospecha para la pareja. En cuanto al embarazo, algunas de las mujeres o la mayoría de las mujeres que se infectan por el virus no saben que lo están antes de concebir, sino que hasta que reciben la atención prenatal. Y esto, pues, en el caso de solo si se disponen de las pruebas. Y aún así, hay otras mujeres que están infectadas por el virus y ya saben que lo están, ¿verdad?, antes de concebir. Entonces, todas estas situaciones son, pues, vitales de considerar en este grupo especialmente porque ellas, pues, están en riesgo y exponen al bebé en esta situación de transmisión vertical. Entonces, también el hecho de estar embarazada para ella puede significar un aliento, ¿verdad?, o una razón para seguir viviendo. Entonces, ahora el contar con un tratamiento para que las mujeres embarazadas puedan tomar ha sido ventajoso ya que en el pasado se dice que más de la mitad de los niños infectados, ¿verdad?, moría antes de los nueve años. A pesar de que un número importante de nuevos casos de VIH se han presentado entre mujeres monógamas, amas de casa, sigue existiendo el estereotipo de que es una enfermedad de hombres gay o grupos de riesgo como trabajadoras sexuales y usuarias de drogas intravenosas. Sin embargo, en los últimos años, pues, el perfil epidemiológico de la infección por el VIH ha cambiado y, pues, ha habido una dinámica diferente. Lo que ha puesto, ¿verdad?, en relieve, pues, la vulnerabilidad que tienen las mujeres ante la infección. Entonces, aunque básicamente la infección se concentraba en los hombres, hoy, pues, se dice que las mujeres representan un 50% de los casos de infección en el mundo. Según las estadísticas de Onosida emitidas en el año 2023, ellos reportaron que aproximadamente 4.000 mujeres, dentro de ellas adolescentes, contrajeron la enfermedad o la infección en todo el mundo. Entonces, incluso OMS ha planteado que el rostro del SIDA, pues, corresponde al de una mujer. Otra situación a considerar, pues, es la vulnerabilidad social y económica. Entonces, en esta situación, pues, están dadas las circunstancias socioeconómicas y la autonomía de la mujer. Entonces, en esta situación, muchas veces, pues, se ve que las mujeres usualmente, pues, van a carecer de recursos económicos propios y por esa situación ellas temen ser abandonadas o violentadas, incluso por su pareja. Entonces, no tienen un suficiente control acerca del poder tener una autonomía económica. Entonces, dependen usualmente de lo que la pareja decida o quiera hacer. En cuanto al sistema reproductivo y mecanismos de transmisión, las mujeres muchas veces, aunque vayan a la escuela y puedan escuchar o puedan aprender un poco acerca de cómo funciona el sistema femenino o incluso escuche de algún tipo de infección, usualmente la cultura, pues, está como en desventaja hacia la mujer porque usualmente se cree, ¿verdad?, que las mujeres son para quedarse en la casa, las mujeres no son para estudiar. Entonces, todas esas situaciones también a ellas, pues, les da cierta vulnerabilidad, ¿verdad?, porque no conocen acerca de estos temas y usualmente, pues, por esas situaciones, cuando son niñas incluso hasta se les saca de la escuela, ¿verdad?, para que si ya no hay oportunidades de seguir estudiando, entonces ahí se acaban, ¿verdad?, sus conocimientos. Otra situación es que puedan ver el sexo como una moneda, ¿verdad? Entonces, ellas no pueden arriesgar o no pueden negarse debido a que por esa situación, pues, ellas reciben un apoyo por parte de la pareja y aunque esté infectado, ¿verdad?, ellas se exponen a esta situación. Otra, pues, otro escenario que se ve muy frecuente es que muchas de las mujeres, ¿verdad?, usualmente son las que cuidan a sus familiares o parejas que son VIH positivo. Entonces, ellas están a cargo de estas personas, no disponen de tiempo para ellas en generar otros ingresos, sino que se dedican al cuidado de su familia, preparando comida, llevando niños a la escuela, incluso viendo cómo, pues, ellas pueden solventar los gastos de su casa y entonces todas estas situaciones se suman a los riesgos que ellas pueden tener. Bueno, ahora la pregunta, ¿habrá algún problema en cuanto al tratamiento de estas mujeres? Bueno, es muy importante, ¿verdad?, considerar el régimen que estas mujeres puedan tener, ya que si están en etapa del embarazo, pues, es importante considerar de que estos medicamentos no tengan ningún efecto teratogénico, ¿verdad?, en el bebé principalmente. Ahora, pues, ya contamos con medicamentos que son factibles en el embarazo y han permitido de que las mujeres puedan tener cargas virales indetectables y que incluso no haya una transmisión vertical a los recién nacidos. También otra situación de considerar es al momento de elegir el tratamiento es en saber si ellas utilizan algún método anticonceptivo que pueda representar algún riesgo o alguna, más que todo, en que ellas puedan quedar embarazadas. Entonces, es también una situación de considerar. Usualmente, los medicamentos, ¿verdad?, como les decía, pues, tienen estas ventajas de que algunos métodos anticonceptivos que se pueden utilizar no tienen ninguna contraindicación para utilizar con los antirretrovirales. Bueno, se sabe de, tal vez en estudios anteriores, cómo ha, pues, dañado o cómo ha logrado el virus del VIH entrar en el caso de los hombres, ¿verdad?, y evaluar una concentración de este en el líquido seminal. Ha habido estudios acerca de cómo fue que este virus fue capaz de ingresar al tracto, ¿verdad?, femenino y hubo un estudio que se realizó hace varios años ya que menciona que unos investigadores se dieron a la tarea de ver cómo era que el virus podía ingresar a las células, ¿verdad? Entonces, ellos estudiaron un útero después de haber realizado una histerectomía y entonces ellos vieron, ¿verdad?, que el propio virus se las ingenia por sí solo para debilitar a las células epiteliales. Entonces, estas células epiteliales son las encargadas de formar una barrera que impida la entrada de organismos extraños y que estos, pues, no puedan entrar al interior del cuerpo. Entonces, el virus, ¿verdad?, como les decía, ha creado una estrategia de poder entrar a las células y atravesar sin mucho problema la mucosa. Entonces, ellos vieron, ¿verdad?, que al estar en contacto del virus por aproximadamente unas dos horas había una resistencia de estas células. Sin embargo, pasado un tiempo, estas células, pues, tenían unos cambios inflamatorios. Entonces, esos cambios inflamatorios lo que provocaba era una desintegración de esa unión que se daba entre ellas. Entonces, el virus era así como lograba ingresar a esa capa protectora. Entonces, ya así él podía tener una vía libre, ¿verdad?, para poder entrar al tractogenital. Entonces, de esta manera, pues, ya se produce una rotura de la mucosa y este mismo mecanismo, pues, también sucede en la vía gastrointestinal. Entonces, toda esta situación de investigación, pues, ha permitido, pues, que se puedan crear otras nuevas investigaciones y poder encontrar una forma en la que se pueda llegar a prevenir o se pueda más bien ayudar, ¿verdad?, a que esta situación no se dé en los siguientes años, digámoslo así. Entonces, esto, pues, ha permitido de que se puedan seguir desarrollando otros estudios como una urgente necesidad, ¿verdad?, de opciones preventivas. Entonces, actualmente aún, ¿verdad?, no tenemos al alcance algo definitivo como el uso de un anillo vaginal. Sin embargo, pues, continúa en estudio, ¿verdad?, porque se han tratado de hacer investigaciones en las que se pueda demostrar el uso de microvisidas, se les llama. Entonces, esto, pues, aún tiene un nivel de protección muy limitado en cuanto a seguridad y eficacia, ¿verdad?, porque se está apenas estudiando el uso de un anillo que se pueda utilizar mensual como un antirretroviral que se llama la pivirina. Entonces, en estos estudios que ellos han desarrollado, pues, se dice que se reduce la probabilidad de contraer el VIH en mujeres aproximadamente en un 30%, en edades entre 18 y 45 años, y que era bien tolerado en su momento. Incluso OMS y la Agencia Europea de Medicamentos ha adoptado una opinión científica positiva acerca del uso de este anillo vaginal en el año 2020, y, pues, ellos están aún, ¿verdad?, en planes de investigación, e incluso valorar el que se pueda utilizar en personas embarazadas y en mujeres adolescentes. Sin embargo, pues, aún están en estudio, ¿verdad?, e incluso están con la opción que este anillo no solo pueda durar un mes, sino que pueda tener una duración de hasta 90 días para poder utilizar. Otros microvisidas que están también en investigación son los que se pueden utilizar en la vía rectal. Esto para poder reducir la probabilidad de transmisión del VIH a través del sexo anal. Sin embargo, pues, este aún, ¿verdad?, está... no ha sido aprobado, pero hay ahí una esperanza que se pueda utilizar acerca, ¿verdad?, por esta vía, y está desarrollado a partir de tenofubir. Entonces, la recomendación de este, pues, es que se pueda utilizar en la vía vaginal 12 horas antes de una relación o 12 horas, hasta 12 horas después, ¿verdad?, de haber realizado el acto. Entonces, si las personas, ¿verdad?, logran utilizarlo, este microvisida también, en un 80% de las relaciones, se dice que hay un 54% de protección. Sin embargo, pues, aún solamente son estudios, ¿verdad?, entonces falta mucho por ver de que estos avances se puedan desarrollar y se puedan traer a la actualidad. Entonces, en base a este tema, pues, es lo que yo les traía para compartir. No sé si, doctora Nalu, ¿tienes algo ahí para... en preguntas o no sé? Por el momento en el chat, no, pero ¿alguna duda o pregunta para la doctora ahorita? Al momento. Creo que por el momento no, doctora. Si quiere, podemos continuar con la siguiente clase. Gracias. Bueno, el siguiente tema está bastante relacionado, ¿verdad?, siempre a lo que hemos hablado hace un momento. Un poquito más específico acerca de las diferencias que podrían existir entre las mujeres y los hombres. Entonces, una de las complicaciones que pueden darse en este grupo es las infecciones recurrentes, como por ejemplo cándida, alguna enfermedad inflamatoria pélvica, e incluso el riesgo de cáncer cervical, que estas situaciones, ¿verdad?, no se dan en los hombres. Otros aspectos, ¿verdad?, son los efectos secundarios de los medicamentos antirretrovirales. Algunos pueden ser más severos y también la interacción que puede existir de estos medicamentos con los métodos anticonceptivos. Bueno, entonces, vamos a ver cómo se comporta, ¿verdad?, o cuál es la reacción de las mujeres en cada uno de los grupos, ¿verdad?, como lo es la adolescencia, la mujer durante el periodo de embarazo, cómo debe ser, ¿verdad?, en cuanto a la planificación familiar, qué es lo que se recomienda, qué puede suceder en una persona ya cerca de los 50 o 60 años en su etapa de climaterio e incluso menopause. Bueno, entonces, durante la adolescencia, vamos a considerar que en este periodo, pues, existe una madurez fisiológica, sin embargo, no hay madurez psicológica, entonces, esta situación... Doctora, disculpe, solo la presentación, no logramos visualizar la siguiente presentación todavía. Sí, no te creo. No te creo. ¿Tú me dices? Ahora sí. Ahí estamos. Gracias. Bueno, perdón. Bueno, entonces, como les decía, la mujer en la etapa de la adolescencia, pues, va a tener una madurez fisiológica, sin embargo, no psicológica, entonces, esto la va a hacer más vulnerable. Y en cuanto a su anatomía, al momento de realizar una especuloscopía, podemos encontrar una ectopía cervical. ¿Qué significa esto? Bueno, esto significa de que en el cervix va a haber un tipo de epitelio que va a ser normal, va a ser fisiológico, sin embargo, en esta situación, pues, la apariencia del cervix se ve como suave, sin embargo, esto va a favorecer, ¿verdad?, que se pueda adquirir alguna infección de transmisión sexual. Entonces, esa inmadurez, digámoslo así, pues, la va a predisponer, ¿verdad?, en esta etapa de la adolescencia, a que pueda adquirir otras infecciones, además del VIH. En cuanto a la anticoncepción, sí se considera y se recomienda, ¿verdad?, que en este grupo, pues, tengan un método de barrera, así como también un método hormonal, ya que esto, pues, va a disminuir el riesgo, ¿verdad?, de una enfermedad de transmisión sexual, así como también de un embarazo no deseado. Y otra situación es que este grupo, pues, puede llegar a tener o incluso, pues, una adicción. se dice que en este grupo la droga que más se consume en segundo lugar es el tabaco. En cuanto a la etapa reproductiva, ¿verdad?, hablando de embarazo, es bien importante considerar debido al riesgo que hay por transmisión vertical. Entonces, para definir qué es transmisión vertical, es el proceso infeccioso que implica el paso del VIH de una mujer embarazada infectar a su hijo durante la gestación, pero no solamente estando embarazada, sino también durante el trabajo de parto o incluso durante la lactancia. Por eso, es importante que se realice el tamizaje, ¿verdad?, en este grupo debido a que en los últimos años el realizar las pruebas prenatales, el que la paciente pueda recibir un tratamiento antirretroviral, el que el parto pueda hacer a través de una cesárea programada y que el bebé pueda recibir un tratamiento apropiado y que no reciba la lactancia materna. Todos estos factores han mostrado resultados alentadores. incluso CDC ahora tiene como objetivo eliminar la transmisión del virus de madre a hijo, reduciendo su incidencia a menos de una infección por cada 100.000 nacidos vivos. Afortunadamente, pues nosotros en la clínica, gracias a los esfuerzos de nuestros jefes, se ha logrado una tasa de transmisión cero. Entonces, gracias a tener todo esto al alcance y pues ahí sí que los niños han salido bien. Entonces, nosotros podemos ver lo que se ha aplicado en la teoría, poder llevarlo a la práctica y realmente pues ha sido un éxito. Entonces, en cuanto al riesgo de transmisión, antes o durante el parto, sin ninguna intervención, se podría decir que puede existir un 15 hasta 25 por ciento de riesgo y si la mamá da un periodo de lactancia, entonces esto pues aumenta incluso un 5 a 20 por ciento. Entonces, ya esto puede sumar durante el embarazo un riesgo de 20 a 45 por ciento en que se pueda infectar. Entonces, con solo tener una resolución del embarazo y abdominal o una cesárea, este porcentaje se puede reducir a dos y si sumamos la profilaxis antirretroviral a la embarazada y al bebé y además no lactancia materna pues realmente es exitoso y se ha demostrado que el factor de riesgo más importante asociado con la transmisión materno infantil es la carga viral. Entonces, se dice que a mayor carga viral de la gestante hay mayor riesgo de transmisión por lo que el diagnóstico y la administración de antirretrovirales pues es importante el inicio lo antes posible. Entonces, otro factor ¿verdad? Digamos que va a predecir la transmisión pues es importante la carga viral materna. entonces, por eso las intervenciones están dirigidas a insistir ¿verdad? En que la madre pueda tomar el antirretroviral para que la carga viral pueda disminuir y en el periodo de tiempo del embarazo pues este pueda programarse en la semana 38 y poder ser resuelto el embarazo vía abdominal. entonces esto pues va a disminuir el riesgo de transmisión vertical y va a haber una mínima morbilidad también materna. En cuanto al embarazo y lactancia hubo un estudio que se realizó en el año 2021 en Perú en donde los investigadores pues ellos se evaluaron todos los escenarios que se podían dar si elegir una cesárea o un parto normal y si dar lactancia o no sin embargo pues sigue siendo ¿verdad? la resolución vía abdominal la forma más etical ¿verdad? también que suma a la prevención de la transmisión así también el uso de la acidogunina intravenosa que tiene una poca toxicidad fetal pues esta está recomendada para utilizar durante el periodo preoperatorio durante el periodo operatorio entonces ellos en sus estudios ¿verdad? que realizaron determinaron determinaron que aproximadamente un 93% de los nacidos por una cesárea presentan un resultado negativo en la prueba rápida de VIH mientras que la totalidad de los que nacieron por vía vaginal tuvieron una prueba rápida reactiva a VIH incluso teniendo una carga viral suprimida por parte de la mamá sin embargo pues ellos estiman que sin ningún tipo de profilaxis durante la lactancia aproximadamente un 30% de los recién nacidos se infectaría a través de esa vía entonces el 70% podría adquirir la infección durante el parto o durante el alumbramiento entonces de este 10% durante el embarazo particularmente en el tercer trimestre ya se puede dar una mayor fuente de contagio en el momento del parto entonces por eso ellos dan a conocer la importancia del manejo que se debe tener en la prevención de la transmisión vertical entonces sigue siendo la indicación de la resolución vía abdominal además de que no debe haber lactancia materna ya que se dice que hay un riesgo acumulativo es decir de que cuanto más tiempo la mamá da lactancia materna mayor es el riesgo de que se haya o se dé una transmisión ya que se ha detectado que el virus puede estar presente desde el inicio en el calostro después de que el bebé nace también debe pues hacerse sus pruebas entonces la recomendación es que para el diagnóstico del recién nacido se debe recurrir a través de pruebas de antígenos virales como P24 o ADN o ARN de VIH así también es importante la administración de los antirretrovirales tanto a la madre durante el embarazo y al recién nacido tan pronto al nacer debido a que pues esto va a reducir los riesgos entonces como pilar más importante es el tratamiento retroviral en el embarazo que este va a constituir verdad la base principal del éxito en cuanto a una disminución de la incidencia y llegándolo a validar como un factor protector entonces el uso de medicamentos contra el VIH y otros tipos de estrategias como las que ya les he mencionado van a ayudar a reducir esa tasa de transmisión materno-infantil del VIH a 1% o menos en los Estados Unidos y Europa entonces es importante verá como recomendación que todas nuestras embarazadas reciban el tratamiento antirretroviral se pueda realizar la prueba del VIH antes de quedar embarazadas idealmente pero en algunos lugares pues no se cuenta con esto quiero mencionar también que esta situación ha sido un logro por parte verdad de siempre de mi jefa yo no sé si está conectado o no pero la autora Samayoa ha estado muy muy al pendiente de que esta situación del tamizaje se pueda dar en las personas embarazadas verdad han habido casos que se han detectado entonces esto también ha sido otro éxito verdad para evitar la transmisión vertical y también el hecho de que no se les dé la lactancia materna sino que los recién nacidos pues tengan o reciban la fórmula verdad de lo cual también hemos nosotros pues sido testigos de verdad de que hay esa preocupación de que los bebés pues puedan recibir ese tipo de alimentación como alternativa a la leche materna bueno qué pasa con la mujer durante su periodo mensual si hay muchas muchos cambios que pueden darse e incluso pues son también otros motivos de consulta verdad por los que las mujeres están preocupadas porque hay ciertas irregularidades en el patrón de sangrado algunos pueden ser más leves otros pueden ser más propusos incluso otras pueden tener ausencia de periodos menstruales o tener síntomas mucho más intensos antes de tener el periodo menstrual entonces realmente lo que sucede verdad hay un cambio en el sistema inmunitario hay otros factores que se pueden asociar que se den estas situaciones entonces es por esta razón verdad que es muy frecuente ver estos estos cambios estos motivos de consulta en ellas cuando en esos momentos posiblemente verdad como les había mencionado se pueden detectar otras otras enfermedades e incluso descubrir ahí verdad que están en cuanto a la etapa del climaterio y la menopausia la edad del climaterio pues esta puede variar puede presentarse aproximadamente entre los 40 y los 45 años hay otras mujeres que pueden tener un atraso en este periodo y llegarse a presentar hasta los 47 o los 48 años y realmente pues la menopausia va a marcar el final verdad de una etapa reproductiva ya no van a haber periodos menstruales y entonces nosotros vamos a diagnosticar una menopausia después de que ha transcurrido 12 meses sin ver periodo menstrual la edad promedio pues puede ser a los 51 años entonces aproximadamente en este grupo pues también se dice verdad que hay más exposición a algunos efectos de toxicidad del tratamiento antirretroviral y con el tiempo pues algunas mujeres pueden tener algún nivel de adherencia mucho menor entonces también hay otra situación que se puede dar de que algunos de los efectos de los antirretrovirales pueden tener algún efecto cardiovascular pueden tener osteoporosis pueden presentar dislipidemia alguna alteración en el sistema de como presentar diabetes entonces estas situaciones verdad pueden ser propias o pueden presentarse verdad también en las mujeres en el periodo de menopausia y querer pensar o llegar a pensar verdad que puede ser algún efecto de los medicamentos entonces en esta situación pues es también es importante verdad porque en este grupo nosotros seguimos verdad con la evaluación por parte de de la clínica verdad en cuanto a la ginecología incluso aunque ya no tenga un útero seguimos tamizando hacemos citología ahorita pues actualmente contamos con las pruebas verdad para realizar el tamizaje de virus del papiloma humano para poder hacer detección verdad temprana así como también otras pruebas que que se hacen verdad en este periodo como la mamografía una densitometría ósea es importante evaluar el riesgo cardiovascular por lo mismo de que hay disminución de estrógenos entonces hay otros riesgos que pueden presentarse en este grupo y si hay un por ejemplo diagnóstico en esta etapa pues la evaluación verdad por parte de psicología si hay algún riesgo a depresión porque esto también puede hacer algún tipo de intervención y que la paciente ya no quiera ni siquiera tomar medicamento entonces son situaciones que se deben tomar en cuenta y también en cuanto a los CD4 y la carga viral la tendencia es que conforme los CD4 van a bajar puede darse a que los estrógenos también van en disminución sin embargo con la carga viral no hay ninguna asociación con respecto a los cambios hormonales sino solamente los CD4 que si posiblemente estén ligados también a que se dé una menopausia precoz en algún momento y que se puedan dar otras comorbilidades como les mencionaba una enfermedad cardiovascular o incluso ósea en este grupo pues realmente no hay un medicamento específico que esté recomendado como un régimen sino que puede utilizarse el medicamento como a la población masculina en este etapa pues también ellas se van a quejar de otros procesos de salud dolores articulares alguna dificultad para mantener equilibrio pueden presentar una resequedad de la piel tantos cambios incluso tristeza ansiedad entonces todo esto son grandes problemas que también van a afectar a esta población a los cuales también les debemos brindar el apoyo ellas también pueden tener algún tipo de antecedente de abuso por el cual posiblemente ni siquiera lo mencionen y todas estas situaciones pueden llegar a influir negativamente en la menor adherencia e incluso no buscar ayuda en los sistemas de salud quiero también mencionar un poco acerca de las enfermedades de transmisión sexual en este grupo que es también otro motivo de consulta que tenemos en las pacientes vamos a definir el término como una serie de síndromes clínicos e infecciones causadas por patógenos que pueden ser adquiridos y transmitidos a través de la actividad sexual entonces otros síntomas que van a orientar ellas se pueden quejar piden usualmente consultar porque tienen algún tipo de flujo vaginal anormal porque tienen algún tipo de lesión en los órganos sexuales porque tienen alguna molestia como ardor o hay algún tipo de sangrado anormal durante el coito verdad que si es doloroso o tienen algunas molestias al orinar o sea todos estos síntomas nos pueden hacer a nosotros pensar en que estamos pues frente a una infección verdad de transmisión sexual entonces por eso es importante que podamos nosotros atender esas necesidades entonces para poder identificar cómo cómo vamos a determinar o qué vamos a hacer en cada una de las situaciones se ha dividido un manejo para cada uno de estos síndromes y se les ha llamado así porque estos pues cada uno tienen síntomas característicos y entonces al agrupar estos síntomas en síndromes nos van a permitir poder dar un tratamiento adecuado a las pacientes entonces usualmente también este tipo de clasificación se utiliza en las áreas donde no se cuenta con otras pruebas de tamizaje para poder determinar un agente infeccioso en sí entonces vamos a a dividir el primer que es el síndrome de secreción vaginal este pues usualmente es un proceso infeccioso del canal vaginal que se va a caracterizar por un flujo vaginal entonces usualmente puede ser tricomona puede ser garnerela puede ser cándida gonorrea o clamidia entonces cada uno de estos tiene una característica el flujo va a ser muy diferente dependiendo de la gente entonces es de realizar pruebas usualmente si son posibles detectar al momento de realizar el examen físico porque cada flujo tiene como ciertas características que si nos va a permitir identificar y poder tratar otro síndrome es la úlcera genital usualmente pues el agente más común o por el motivo que más consulta es por el virus de herpes simple puede ser en los tipos uno y dos entonces en esta situación la presencia pueden haber pues numerosas vesículas que estas van a evolucionar con el tiempo a unas úlceras que son muy dolorosas y usualmente pues tienen una base de un color amarillento y pues van a tener mucho malestar general otra situación es el chancro verdad que esta es pues es una bacteria también de transmisión sexual y típicamente pues se presentan con úlceras pueden haber en los genitales puede haber alrededor del ano las cuales pues también pueden ser muy dolorosas y también podemos acá tener otro caso como es el linfogranuloma venereo este pues es muy raro que se den por ejemplo lesiones en el cuello verdad del útero otro síndrome es el dolor abdominal bajo usualmente pues este puede estar asociado a una enfermedad inflamatoria pélvica los agentes más comunes podría ser gonorrea y clamidia que son la causa de una enfermedad inflamatoria pélvica pero también hay otras bacterias que pueden ocasionar dolor pélvico y al mismo tiempo presentar flujo vaginal entonces por eso nos ayudamos de realizar otras pruebas para hacer confirmado el diagnóstico y que podamos tratarlas adecuadamente otro síndrome es el bubón inguinal pues el cuadro típico de ese síndrome es una es la presencia de una o más pápulas incluso úlceras que se pueden presentar en la región inguinal y se puede también asociar a una linfadenopatía ya sea de un solo lado o puede ser de ambos lados que se llaman bubones entonces en el caso de las mujeres ellas pueden llegar a presentar síntomas pero ya en estadios que son más tardíos otra síndrome es de las úlceras perdón de las verrugas genitales en este caso el virus del papiloma humano y el molusco contagioso si ustedes observan ahí a detalle la imagen de abajo es la de un molusco contagioso entonces este pues se caracteriza por pápulas de color rosa que están en forma de cúpula pueden llegar a medir de 2 a 5 milímetros de diámetro tienen una apariencia lisa un color nacarado y tienen una forma de como un hundimiento digamos así ¿verdad? umbilicadas en el centro entonces esto las va a caracterizar y las va a diferenciar de las verrugas ¿verdad? que se pueden presentar por el virus del papiloma humano que también es otro de otra infección de transmisión sexual y que es muy común también en el 80% de las personas ¿verdad? que sexualmente son activas y usualmente pues no tienen la vacuna y pueden contagiarse ¿verdad? en algún momento de la vida y también no podemos dejar de hablar ¿verdad? del cáncer de cervix que es otra situación que se da en estas mujeres es por esa razón ¿verdad? que se está realizando el tamizaje de todas las mujeres en búsqueda ¿verdad? de una detección temprana y poder evitar que se llegue a esta situación del cáncer a través de estudios ¿verdad? como les mencionaba realizando las pruebas del virus del papiloma al mismo tiempo tomamos muestras parasitología y ya después de tener resultados valorar ¿verdad? continuar haciendo diagnóstico a través de colposcopía y tomas de biopsia para poder ya determinar algún tipo de lesión a nivel de cervix y que la paciente pues pueda recibir el tratamiento oportuno y recordar ¿verdad? que si una paciente llegara a tener un diagnóstico de cáncer pues lamentablemente ya es un indicador ¿verdad? de sida entonces acá pues también quería compartirles acerca de las principales consecuencias de las ITS y por qué es tan importante que se pueda recibir el tratamiento y principalmente la detección temprana y y adecuada ¿verdad? para que podamos pues ayudar a estos pacientes entonces esto era lo que traía para compartir y les agradezco su atención y su paciencia muchas gracias doctora no sé si hay alguna duda pregunta a la audiencia la pueden hacer también por el chat dice que solo preguntaban o creo que es más como un comentario en donde podían conseguir más información sobre la infección de VIH y la mujer creo que la bibliografía también se puso al final sí ahí está la bibliografía bueno no sé si les van a compartir la presentación sí sí se va a compartir eso se estará probablemente subiendo el día de mañana a la plataforma entonces ahí pueden encontrar más bibliografía al respecto ¿verdad? y ¿alguien más? ¿alguna duda o comentario? todo muy claro dice excelente presentación bueno muchas gracias doctora le agradecemos mucho por su intervención el día de hoy la verdad que bastante claro y nos también abre un poco el panorama sobre mujer ¿verdad? y VIH que eso es bastante importante hoy en día le agradecemos mucho y que pase feliz noche doctora gracias igualmente que descansen bueno solo para ir finalizando para recordarles este es el último modo del diplomado ¿verdad? estará las presentaciones ahorita todavía no están cargadas a la plataforma pero se cargarán en el transcurso probablemente de mañana y el jueves son nuestras últimas clases que tendremos en el diplomado ¿verdad? como esta semana no hay guía de trabajo entonces esta semana solo se hablará se habilitará examen de módulo el cual será el día el día de hoy se habilitará hasta el día viernes en el examen de módulo de esta semana pues solo se entrarán las clases del día de hoy no entrarán las del día jueves para que no estén alarmados por eso en el módulo tenemos pendiente todavía el examen parcial y el examen final de la de todo el el diplomado entonces el examen parcial será solo del segundo bloque ¿verdad? a partir del módulo 5, 6, 7 y 8 entonces ese el jueves les daré indicaciones de qué día se estará subiendo a la plataforma y cuánto tiempo van a tener para realizarlo entonces estén atentos el día jueves y también el día jueves les brindaré información sobre el examen final el examen final se realizará en fechas de la primera semana de octubre entonces para que no estén estresados que ahorita van a tener tres exámenes juntos no ahorita solo será el del módulo que se habilitará el día de hoy que es un examen corto el día de hoy para el día viernes y el día el fin de semana se habilitará el de examen parcial de los últimos cuatro módulos que entrará al contenido de los últimos cuatro módulos igual les daré más información el día jueves para que sepan ok y en cuestión de la guía clínica se estará calificando durante esta semana y se estará habilitando las notas también esta semana a medida que vaya calificando la nota ok vamos a revisar dice la evaluación final entrará todo el contenido visto si van a entrar los ocho módulos del contenido por eso es que el examen final se realizará hasta octubre no se realizará en esta última semana de septiembre para que tengan un poco más de tiempo para estudiar y puntaje para canal diplomado lo establece también en la si no han leído en la plataforma en donde está el contenido de los módulos y donde está todo lo que es el cronograma de los módulos ahí está la puntuación que tiene cada cosa para que ustedes sepan ok y eso nada más verdad las puntuaciones y calificaciones se están subiendo entonces semana siete como les dije solo la hoja de trabajo está pendiente entonces todavía no está visualizada la nota ok bueno agradeciendo su atención entonces igual si tienen alguna otra duda pueden escribir al correo electrónico verdad entonces y ahí les estaremos resolviendo las dudas que puedan tener todavía con respecto a alguna evaluación o alguna guía de trabajo ok les agradezco mucho su atención el día de hoy por la noche y estaremos viéndonos aquí el día jueves muchas gracias que pasen feliz noche feliz noche gracias